Hola, muy buenas noches a todos, bendiciones. Mi nombre es Nathalie y en la noche de hoy voy a orar por la señora Sonia, por la comunidad de Ritmo y Sabor Salvadoreño y también por la señora Marina Amaya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que por favor le des buena salud a la señora Sonia, que tenga su recuperación un éxito. Cuídala, Señor, a ella y a sus seres queridos, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También te pido por la comunidad, a todos los amigos que apoyan a la señora Sonia. Bendícelos, Padre, cuídalos con tu sangre preciosa, Señor. Que están en diferentes países, cuídalos, Padre Celestial. También te pido, Señor, por la salud de la señora Marina Amaya. Te pido por su salud y que siempre tenga buena salud siempre, Padre Celestial. A Sonia, a la señora Marina y también a la comunidad. Te pido, Señor, por su salud. Bendícelos, cúralos con tu sangre preciosa de todo mal. El nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y también quiero dedicar un salmo, salmo 8. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu obra sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para hacer de memoria, y del Hijo del Hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señalar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo lo que acontece en el sendero del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grandioso es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Amén. Muchas gracias.